Hola amigos internautas en Honduras y en el mundo, yo soy Carlos Ramos y reporto desde Tegucigalpa para Honduras y el mundo, sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de este subprograma Informativo PB, el que se transmite desde nuestro sitio web en la www.prensaberdehn.com Sean todos y todas bienvenidos una vez más. En esta oportunidad tenemos como tema los rayos, la fuerza más potente que tiene la naturaleza. Los científicos hoy en día están trabajando continuamente en este fenómeno natural para saber de qué manera y de qué forma se pueden aprovechar esta gran cantidad de energía en vista de que las energías fósiles como el petróleo cada vez y el gas natural están desapareciendo, no son recursos renovables. Entonces el científico está interesado en saber de qué manera se pueden aprovechar esta energía, además de ello los daños colaterales que producen cuando se dan estos fenómenos de estas tormentas eléctricas que año con año se repiten y que han causado grandes destrozos. Pero los científicos están trabajando en ello y qué interesante pues de qué se puede aprovechar esta energía. He navegado en la web tratando de buscar información que sea educativa, que se pueda aprovechar grandes, pequeños y adultos puedan aprovechar esta información. Así es de que traigo esto y por lo extenso de que es este material, he decidido proyectarlo en tres partes de unos 15 minutos aproximadamente. Es recomendable que lo pueda ver o lo pueda descargar para que en la comodidad de su casa o de oficina usted pueda verlo. Así es de que tengan buen provecho con este material y les recomiendo verlo de la forma más cómoda posible. Así es de que espero que este material sea de mucho provecho para el beneficio de todas y todos. Recuerde que usted y yo somos responsables en este problema del planeta, pero la ventaja es de que también nosotros somos la solución a todos los problemas que hemos venido ocasionando a lo largo de la historia. 4.500 millones de años hace que se formó la tierra, 200.000 años hace que el hombre habite esta tierra, pero desde ese momento han comenzado o hemos comenzado a tener los problemas en la misma. Les recomiendo que el lugar más limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Con el permiso de ustedes. La tracha mía anuncia sus servicios de boda, 15 años y todo tipo de eventos políticos o religiosos. Tenemos equipo profesional y personal calificado, además brindamos el servicio de transfer de cualquier vídeo a formato DVD, ya menos ahora 98, 96, 17, 90. Los rayos. La afilada espada del cielo. Cien veces por segundo cae un rayo en alguna parte de la tierra. Todo un despliegue de potencia eléctrica en bruto. El 6 de agosto de 1997, Christian Fram se encuentra en su puesto de trabajo como mecánico en un taller de Vancouver Este, Canadá. De repente la peor tormenta de rayos en 20 años le pasó sobre la cabeza. No sé, fue como un sobresalto. Y luego me cayó el rayo y yo me quedé pasmada. Todo el mundo empezó a reírse, pero creo que fue mejor, me hizo sentir mejor. Para el resto de la gente fue solo lluvia. Pero a Fram le cambió la vida para siempre. Me acuerdo de un enorme destello azul en frente de mí, en la mano, y la explosión más ensordecedora que jamás había oído. Cuando sus compañeros la miraron tenía un guante derretido por donde el rayo había pasado atravesándola desde la mano hasta la bota de goma. Primero tuve miedo. Cuando me levanté vi que había pasado desde la mano por el brazo, el torso y la pierna. Luego se me entumeció el cuerpo y sentí como que todo se me apagaba. Todos queremos creer que esto nunca nos pasará a nosotros, pero los rayos matan a más de mil personas al año y hieren a muchas más de mil. Haber sido atravesada por un rayo ha cambiado completamente mi vida. Ya no soy la misma que antes. Puede que Christine aún siga viva, pero sufre dolores crónicos, pérdidas de memoria y confusión. Es como si no te hubiera pasado. No recuerdo lo que hice ayer, así que cada mañana es como empezar de nuevo. Empiezo de cero cada día. Cada año, por todo el mundo, los rayos provocan incalculables daños y millones de dólares en pérdidas materiales. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos amaestrar estas fuerzas tan increíbles? ¿Y si pudiéramos aprovechar los rayos y redirigirlos antes de que cayeran? En el pasado, los científicos experimentaron con casi de todo. Desde las famosas puntas metálicas de Benjamin Franklin hasta los cohetes y los cables enviados al cielo para descargar una tormenta controlada. Pero conocer la voluntad de los rayos requiere ir más allá de las cometas y las puntas metálicas de Franklin. Desaceleración total arriba. Vale. Cargando. Seguir. Vamos. ¿Preparados? Sí. Vale. Fuego. Inténtalo. Actualmente, los científicos están estudiando una nueva forma para extraer los rayos asesinos de las nubes y debilitar expandiéndolo su poder destructivo. El Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad de Nuevo México es una de las instalaciones más desarrolladas para la investigación de la electricidad atmosférica. A su cargo los físicos Jean-Claude Diel y Patrick Rambo. Vamos a ver si podemos enterrarlo, por ejemplo. Su objetivo es controlar los rayos y desviar la descarga eléctrica hacia lugares donde no pueda causar daño. Pero esta vez, lo harán con láser. Este láser ultravioleta de impulso rápido se encuentra entre los más potentes del mundo. Y tiene que ser así para poder enfrentarse a una de las fuerzas primarias de la naturaleza. Los rayos son como enormes chispas erráticas e impredecibles. Se originan dentro de un nubarrón, donde las gotas de agua y los copos de nieve chocan entre sí creando partículas positivas y negativas. Estas partículas forman campos eléctricos que a su vez crean canales ionizados que van hacia abajo hasta que la electricidad salva el espacio cerca del suelo y retrocede una segunda ola de corriente. El resultado, una onda expansiva y un intenso destello de luz. A veces el nivel de tensión puede alcanzar los 10 millones de voltios entre la nube y la superficie. Se dice que los rayos nunca caen dos veces sobre el mismo lugar. Pero aquí, en el laboratorio, caen miles de veces al día, ya que se dedican a generar rayos artificiales a la carta. Con ello pretenden provocar descargas controladas fuera del cielo con el fin de cazar el rayo antes de que nos caiga. Pero primero, tienen que aprender a controlarlo. Al contrario que los rayos normales que caen aleatoriamente, según un patrón irregular, la trayectoria de estos rayos es perfectamente recta, como la del láser que los provoca. Utilizamos un láser, un láser ultravioleta de impulso corto que ioniza una trayectoria desde la nube hasta la superficie, y efectivamente eso crea un recorrido de conducción en línea recta. Aunque el láser está enfocado perfectamente, su disparo es tan rápido que no chamuscaría ni un papel. Cuando se enciende, la luz pasa a través de una ventana a una cámara cargada. El rayo cae inmediatamente, siguiendo la trayectoria del láser. Un destello de luz, y el ruido de un trueno artificial. El sistema láser funciona extrayendo electrones de las moléculas de oxígeno del aire. La idea es que los electrones extraídos actúen como un cable continuo en el cielo. Un pararrayos inducido por láser que llegue a las nubes, y conduzca el rayo hasta la superficie de manera segura. Básicamente creamos un largo canal de electrones que al final acaba convirtiéndose en un gran cable hasta el cielo. Muy pronto probarán esta tecnología fuera del laboratorio y sobre el terreno. Mira esa tormenta de ahí, con esa base oscura y redonda, donde algún día tendrá capacidad para proteger un área de 5,18 kilómetros cuadrados. Si supiéramos dónde va a estallar un rayo, podríamos dirigir el láser justo hacia la zona de donde creemos que procederá, con lo que nunca podría causar daños. Esa es nuestra esperanza. Los resultados prometen salvar vidas, propiedades privadas y el futuro de los demás, como el de Christian Fram. Yo he sobrevivido a ello, pero no desearía que nadie más tuviera que hacerlo. Los experimentos sobre el terreno llevados a cabo en Japón y por todo el mundo empiezan a dar señales de éxito. Pero pasarán más de 10 años antes de que seamos capaces de dominar a este demonio eléctrico. Y mientras las tormentas de rayos siguen descargando su ira contra nuestro continente y nuestro mundo, a nosotros nos queda un largo camino por recorrer antes de poder controlar una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Hoy en día, incluso la energía que ya dominamos parece estar fuera de control. Con los apagones y la falta de suministro, la electricidad se paraliza. ¿Vamos camino de las tinieblas? ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin electricidad? Nuestra estrella vecina, el Sol. Una continua fuente de luz, calor y energía. Consumimos esa energía en forma de comida. Y de una versión más antigua y concentrada de ella, que quemamos para conseguir combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Pero nuestros recursos energéticos están empezando a reducirse. En mitad del desierto de Nuevo México, en un sector altamente vigilado y restringido del Laboratorio Nacional de Sandia, los científicos están dando la vuelta a nuestro favor, a las leyes de la naturaleza. La doctora Melissa Douglas y su equipo de físicos están intentando crear un segundo Sol aquí abajo, en la Tierra. Yo era de las que no se perdía ni un capítulo de Star Trek, con James Kirk, el Capitán Kirk. Y siempre soñé con montarme en una nave espacial y explorar las estrellas. Como no ha sido posible, pues me he traído las estrellas a la Tierra. Estos científicos recorren la estrecha línea que separa la creación de la devastación. Con una futurista máquina de 5.000 toneladas llamada Z-Machine, manipulan los átomos como nadie lo había hecho nunca. Gracias a la tecnología Z-Pins, o de estricción longitudinal, esta máquina constituye un invento sin parangón capaz de cambiar el mundo. Su proyector de rayos X gigante promete logros increíbles, energía ilimitada, el poder del Sol. El secreto de dicha energía está encerrado en el interior de la propia estrella. Constantemente dentro de ella se producen reacciones nucleares, explosiones terribles que generan un incalculable poder, todo gracias a un proceso, la fusión nuclear. La fusión es la fuerza primigenia del universo, un inmenso estallido de átomos que liberan energía suficiente para iluminar el mundo. Como una máquina de pinball, desde el principio hasta el final de los tiempos. Esto es lo que promete la fusión nuclear, o como la llama el doctor Craig Olson, el santo grial de la energía. Creo que debe considerarse como la fuente de energía por excelencia, y por eso ha captado la imaginación de todo el mundo. Desgraciadamente, a partir de las devastadoras catástrofes de la isla de Three Mile y Chernobyl, que pusieron en riesgo a tantas personas y provocaron la muerte de muchas más con las lluvias radiactivas que la siguieron, ya conocemos algunos de los peligros de la energía nuclear. Así que, ¿por qué seguir intentándolo con otro tipo de energía nuclear? Porque si bien se trata igualmente de una reacción nuclear, esta es completamente diferente. Mientras las fisiones dividen los átomos, las fusiones los unen. Al contrario que las fisiones que se utilizan en la actualidad, la fusión no presenta el riesgo de reacciones en cadena o de residuos nucleares a largo plazo. En un reactor de fusión es imposible que se produzca una fusión accidental del núcleo del reactor. La ventaja de la fusión es que la energía sale, es decir, nosotros introducimos energía y luego esta sale. Además parece ser un proceso bastante limpio. Y como combustible, puede emplearse un isótopo que se encuentra en el agua del mar. Con la fusión, 3,785 litros de agua pueden producir la misma energía que 1.136 litros de gasolina. Pero la fusión también es más difícil de conseguir. Es posible observar la energía en bruto de la fusión en la explosión de una bomba de hidrógeno, pero para que se produzca esa fusión se necesita una inmensa cantidad de calor. El tipo de calor que se da en el sol. De hecho, la reacción de fusión en una bomba de hidrógeno requiere una bomba atómica que genere el calor y la condensación necesarios para desencadenarla. Para que la fusión nos sirva de fuente de energía, tenemos que encontrar un modo mejor y más práctico de provocar tan inmensa reacción. Hoy, los científicos del Sandia tratan de lograr ese reto. Están convencidos que dentro de la Z-Machine podría esconderse perfectamente la energía segura y abundante del futuro. El corazón de esta máquina es un enorme anillo de avanzada tecnología, rodeado por generadores y condensadores controlados por ordenador, capaz de almacenar electricidad suficiente para iluminar el mundo. En el núcleo de todo, este gigante cilindro de metal, donde los técnicos están preparando un experimento destinado a acercarnos, un paso más, a la escurridiza reacción de fusión. El proceso con la Z hace pasar una corriente eléctrica por el plasma o Z-Pinch que explota y proporciona gran cantidad de rayos X. Los científicos de Sandia lo llaman disparo. Un haz de electricidad movido por impulsión y dirigido hacia un único y diminuto objetivo, del tamaño de una bobina de hilo, hecho de cables de tungsteno con un diámetro 10 veces inferior al de un pelo humano. Y tejido a mano, formando un preciso patrón en 3D. Una vez que se dispara, el tiro bombardeará el objetivo por todos los lados, haciendo que los átomos choquen literalmente entre sí a tanta velocidad que podrían llegar de Nueva York a Los Ángeles en un segundo. La energía generada será tan intensa que se necesitarán cientos de miles de litros de gasolina disueltos en agua desionizada para aislar la Z-Machine y evitar que la instalación al completo salte por los aires. Si todo sale según lo previsto, el objetivo quedará vaporizado en forma de plasma de gas sobrecalentado y luego comprimido a lo largo del eje Z, lo cual producirá temperaturas casi tan altas como la del Sol. Si algo fallara, la instalación podría quedar también vaporizada. Cada elemento tiene que ser perfecto para que el experimento tenga éxito. Como un rifle de alta precisión, la Z-Machine se desmonta, se limpia y vuelve a montarse cada vez que se utiliza. El ensamblado es tan preciso y tan complejo que lleva todo un día. Y todo para conseguir una explosión energética que dura un abrir y cerrar de ojos. Se acerca el momento. El objetivo desaparece de nuestra vista cuando la tapa se coloca en su sitio y se ajusta fuerte. Los buzos realizan la inspección final de los tanques buscando minuciosamente posibles escapes en el sistema que pudieran provocar el fallo del disparo. Por fin han terminado los preparativos y el pequeño objetivo espera su sino en el corazón de la Z-Machine. La cámara se ha desalojado y cerrado porque nada vivo podría sobrevivir en su interior. Se ha dado la señal. Protegiendo aspiradora. 90 kilovatios todos los sistemas con carga completa preparados para disparar. Dispuestos a modo de barrera de piedra futurista los generadores de marcas producen un fuego eléctrico dentro de la cámara de los condensadores gigantes. Unos interruptores láser de gas sincronizados lanzan impulsos de 50 billones de vatios a través de una rueda de luz de 36 cables gigantescos justo hacia el centro de la cámara aspiradora central donde se libera un candente mega impulso de rayos X 290 billones de vatios de rayos de increíble poder directos al objetivo Somos un equipo y estamos dispuestos mantenerlo a usted y a su familia siempre bien informado Este es Informativo PB el que se transmite desde nuestro sitio web en la www.prensaverdehn.com 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 www.prensaverdehn.com